Bienvenidos a los resultados de la lotería del viernes 17 de febrero del 2023. Damos inicio con el premio mayor y el número ganador es 3, 5, 5, 9, serie 0, 4, 2. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación, otros resultados.